Tanto en alerta se declararon o fue declarado el área litoral del norte de Bolívar por un fenómeno de brisas intensas y alto oleaje generado por los cambios atmosféricos en el mar Caribe. La declaratoria de alerta se extiende por 48 horas durante las cuales las autoridades marítimas han restringido e incluso prohibido algunas actividades en algunos sectores del litoral. Alteraciones atmosféricas como la interacción de un fenómeno de alta presión en el océano Atlántico y uno de baja presión en la zona del Darién, vientos superiores a los 50 kilómetros por hora y olas hasta de 4 metros de altura encendieron las alarmas en el norte de Bolívar. Si hay bandera amarilla hay prevención si están las verdes ya que pueden ocupar las playas y hacer uso de todo el mar pero sí estamos en alerta, pendiente para sacar con éxito todas estas recomendaciones que nos está dando el CIOH. Las restricciones se ponen en vigencia especialmente en horas de la tarde y noche cuando se intensifican los niveles de peligrosidad. Cuando está el tiempo así uno se va cerca a la costa, por si cualquier pegado o muy pegado a la costa que es lo que hacen todos los pilotos aquí, este pegado o cualquier cosa está cerquita a la costa. Organismos de socorro y autoridades maríctimas sugieren prudencia en el uso de los balnearios y en la navegación de pequeñas embarcaciones. La brisa que no nos deja salir a pescar, entonces cuando hay brisa en mar se ponen, las solas son más elevadas y entonces es peligroso salir así, entonces nos tenemos que salir a pescar, evitando ese peligro. Policías de turismo realizan una labor de información preventiva en las playas, mientras que los salvavidas aumentaron su presencia. Por su dimensión y peso, las embarcaciones de carga no tienen problemas para su navegación, sin embargo, las pequeñas toman como un recurso alternativo la navegación a través del canal del dique para llegar a la zona insular. Por el momento es toda la información, desde Cartagena, Carlos Cataño, Igualán, Noticias Caracol.